No te rindas cuando las cosas vayan mal Como a veces suele pasar No te rindas, no te rindas Aunque el camino parezca difícil No sientas ganas de llorar No te rindas No te rindas Cuando las cosas vayan mal Como a veces suele pasar No te rindas No te rindas Aunque el camino parezca difícil Y sientas ganas de llorar No te rindas Cuando creas que no mueres más Y sientas ganas de llorar No te rindas Jesucristo estará contigo No te dejará No te rindas Cuando creas que no mueres más Y sientas ganas de llorar No te rindas Jesucristo estará contigo Él no te dejará No te rindas Confía en su palabra Que después de la tormenta Llega la calma No te rindas 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 No te rindas